Bueno, esta jornada es la sexta que tenemos, que organizamos y nos parece que es el camino a acercar al productor para que se sume a estas nuevas técnicas, nuevas prácticas y en esta ocasión trayendo técnicos, disertantes que nos han ido dando todo ese conocimiento y esas nuevas tecnologías que aplicándolas nos van a ayudar a conservar el suelo. Entonces creo que el compromiso es de todo, a través del gobierno de Córdoba, de la Mesa de Enlace, la Fundación Mesa de Enlace, hay esa conciencia en trabajar de manera integral para ser más eficiente y lograr mejores resultados. La filial de Federación Agraria Uncativo y la Sociedad Rural de Olivas, somos entidades facilitadoras de este consorcio del SANAES, que viene trabajando desde hace un tiempo y que ha quedado visto cómo se ha ido avanzando en obras y en pedidos de proyectos para nuevas obras. Ver hoy a Federación Agraria Uncativo con Sociedad Rural de Olivas como entidades facilitadoras de la Cuenca Integrada, contando las obras que se hicieron y las proyecciones que tienen y cómo se va construyendo junto con los productores. Hoy los productores le dicen dónde pueden ayudar con las obras, que los consorcios camineros trabajan con los consorcios de conservación del suelo y las maquinarias para poder acelerar los tiempos de obra que a veces son cortos en las temporadas que podemos trabajar porque no están los cultivos. Creo que eso es la vinculación con INTA, con la comisión de enlace, con las instituciones. Es fácil cuánto se ve y cuánto se vive, pero a veces es difícil interpretarlo desde otras latitudes. No es otra cosa que ponerse a trabajar, acordar cuáles son los objetivos y que cada uno cumpla su rol. Soy un convencido de que es la mejor forma de gestionar las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo dentro de la cuenca para darle solución a las problemáticas que se presentan relacionadas con el manejo de las escorrentías y de los recursos naturales. De llevar adelante todas las acciones que tiendan a la conservación de los suelos y a la mejora de los suelos para aumentar la producción. El Consorcio Integrado Cuenca creo que vino para quedarse, vino para solucionar un problema de la política que es unir a todos los sectores involucrados dentro de la cuenca, ya sea un camino, ya sea un canal, una ruta. Y bueno, hoy en día estamos trabajando en conjunto con Consorcios Camineros, Consorcios Canaleros, con las regionales también, haciendo obras que permiten mejorar el ordenamiento territorial. Hoy en día la zona nuestra, la zona de Oliva, comprende una zona de 85.000 hectáreas con mucha pendiente y problemática en los caminos. Y bueno, se está tratando de primero realizar los proyectos para cuantificar las obras y en base a eso gestionar los fondos para empezar a solucionar en diferentes lugares la problemática actual. Hoy en día en Oliva estamos trabajando en una obra hídrica para proteger Oliva, donde estamos trabajando todo, hasta el Consorcio de Pampa y hasta el Norte trabajando. Entonces creo que es, no sé si un ejemplo seguir, pero creo que es el camino a seguir en toda esta problemática y todo esto nuevo que se viene de conservación de suelo.